Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Jackie Flores y este es mi hogar. Bueno chicas, pues como ustedes ven, estamos en la entrada del caos, que es mi recámara. Voy a estarle dando limpieza a fondo y eso significa que voy a limpiar la lámpara del techo. Voy a sacudir todo lo que tengo de muebles. Más de que quiero ya darle esos toquecitos de otoño, porque con este video chicas, cerramos la temporada de otoño. Ya tienen en el canal, desde la entrada de mi casa, como la decoré, el pasillo, el estudio, la cocina, la sala, el comedor, el baño. Uff, ya saben, toda mi casa. Entonces ahora nada más falta la decoración de mi recámara. Y para eso, pues es lo que quería hacer, o sea, darle su limpieza a fondo, como lo hice con lo demás. Entonces, pues bienvenidas y vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicas, después de habernos echado ese bailongo haciendo que hacer, vamos a comenzar con la decoración. Estuve poniéndole este juego de cama a mi cama, obviamente, ¿verdad? Este, se me hace muy bonito, es un color, lo siento yo, otoñal. Le estuve poniendo ese cojín de tres calabacitas. Ese lo tenía en la sala, muchachas, pero como lo tenía en el sillón de uno, pues lo quitaban y lo quitaban. Entonces, no me gustaba que me hubiera tirado. Nunca me ha gustado que se tiren mis cosas, entonces mejor lo recogí y lo puse en mi cama. Le puse esa mantita blanca y esa charolita, esas flores y también esa estrellita, esa es como para los aretes o qué sé yo, algo que llegue a poner ahí. Y esa velita, muchachas, esa huele bien rico. Miren, aquí ya está limpio mi tocador, mis espejos. Ese espejo está bien grande y bueno, voy a empezar a decorar por allí, por esa parte. Lo primero que voy a estar haciendo es poner este que es como un tipo banquito de puro cristal. Está bien pesado, pero se ve bien bonito. Y voy a estar poniendo ese botecito que es de fierro, es como de lámina, con todas esas espiguitas y pues esas como tipo mini pampas chiquitas. Esas ya tienen un año que las corté, muchachas, y miren, aún están enteras. Las voy a poner por allí y bueno, el chiste de que estén así es de que cada cierto tiempo les pongo laca para que no se empiecen a soltar porque se sueltan y se desbaratan. Voy a estar poniendo ese alajerito que al final de cuentas no lo dejo de ese lado, muchachas, lo pongo detrás de mi bote para que no se vea tan lleno allí mi cómoda. Voy a poner esta charola, esa charolita no es de madera, es de cerámica. Y voy a estarle poniendo estas piñitas que con estas ya tengo fácil como dos años, muchachas. Sí se han secado, pero pues tengo el cuidado de que no se me vayan a deshacer. Y miren mi calabaza, muchachas. Esta calabaza está bien bonita, bien grandota. Esta es del año pasado. Quiero decirles que era como un tipo dulcero. Era como tipo, pues sí como la calabaza, así medio cafecita que hay naturalmente. Así estaba, pero yo la estuve pintando y la estuve decorando el año pasado y está bien bonita. Pesa porque como les digo es como si fuera de barro, pero sí bien bonita. En copia le estuve comprando esa charolita. Y este otro adornito es como un candelabro y ese lo estuve comprando en el tianguis. Lo voy a poner de este lado y también le voy a estar poniendo esta ramita que estuve comprando en Bodega Horrera de este año. Y fue todo lo que alcancé, muchachas. Dos ramitas nada más. Y no hubo más cosas para comprar. Más que calabacitas, pero calabacitas pues yo ya tengo de esas. Entonces pues nada más compré eso. Acá en el mueble de mi tele, muchachas, arriba, pues ya saben que tengo mi lab. Voy a estar poniendo aquí en estos libros. Estas son como tipo planchitas, pero son también de cerámica. Y tienen las flores de alcatraces, que esa es mi flor preferida. Voy a estar poniendo del otro lado pues este jarroncito con estas florecitas blancas. Y ahora voy a los burós. Este es mi buró. Les tengo estas lamparitas que son pequeñas. Quiero hacerles un cambio a estas lamparitas de la pantalla. Se las voy a cambiar. Voy a poner este canastito y voy a poner esta calabacita que estuve haciendo el año pasado. De lado de mi esposo solamente le voy a dejar la lámpara y este canastito que es también para que eche sus llaves y cosas que él guarda en la noche. Y nada más. Así se va a quedar. Aquí tengo también esta máquina de coser que está en puerta una transformación. Pero bueno pues por el momento lo voy a estar dejando así. Y encima le voy a estar poniendo este candelabro que tiene dos años que lo hice. Le puse una velita. Obviamente no la prendo. Es solamente pues para que se vea bien, se vea bonito. Voy a estar poniendo por aquí esta torrecita Eiffel que me gusta. Esta fue mi primer torrecita que compré y casualmente es la única que me queda. También voy a estar poniendo estas calabacitas que son de cemento. Las estuve decorando, las pinté de blanco. Y les puse rayitas doradas decorándola tanto la de abajo como la de arriba. Y la de arriba tiene un poco de color dorado con escarcha o con diamantina. Y le voy a estar poniendo también esta velita. Y se ve bien bonita. Brilla mucho, la cámara no le hace justicia por la luz. Pero brilla mucho, se ve muy bonita. Y la voy a estar dejando así. Y ahora chicas, el recorrido completo de mi recámara. Miren, ya no les pude grabar cómo fue que decoré el costado de mi closet. Porque mi esposo le dio mantenimiento a mi closet, chicas. Entonces, pues brilla mucho. Brilla demasiado. Que no quise echarlo a perder, muchachas. Entonces, pues no lo pinté. Pero, pues aquí les voy a estar mostrando que le puse esos tres espejitos que ya los tenía. Se los puse ahora en forma diagonal. Y le puse esas dos repisas que eran de la sala. No tenían lugar, entonces se me ocurrió ponerlas ahí. Y se ven bien bonitas. Miren, a esta repisita le estuve poniendo esa calabacita. Esa calabaza la compré hace un año en Bodega Borrera. Y por acá le estuve poniendo esa plantita y ese pajarito. Ese pajarito es de Waldos. Y era primero en color azul. Luego lo pinté en color plata. Luego lo pinté en color dorado. Y ahora en color madera. Y la plantita es de prichos. Esa no la pinté. Esa la dejé así tal cual la compré. Y la voy a estar poniendo junto de este pajarito. Y se ven muy bonitos así mucho. O sea, los colores me gustaron mucho. Y el pajarito en realidad parece de madera. Pero está forrado con el papel tapiz que estuve forrando mi florero este que están viendo aquí. Este era en color chocolate. Pero tampoco quería pintarlo. Entonces tenía de ese papel tapiz en color madera. Que fue con el que forré el reloj de la sala. A mis varas solamente le estuve dando una sopleteada con la aspiradora. Y bueno, las estuve poniendo en el jarrón. Y bueno, pues les voy a mostrar cómo es que quedó de brilloso mi closet. Y bueno, pues les voy a mostrar cómo es que quedó de brilloso mi closet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Y también ha sido todo por la decoración de otoño de mi hogar. Espero que las haya inspirado un poquito a que pues con cositas que tenemos no es necesario que gastemos mucho o que tengamos mucho. Pues pues esta es mi idea, es como es mi hogar, mi humilde hogar, pero al que yo amo mucho con todo mi corazón. Y que doy gracias a Dios de que tengo un lugar en donde estar, en donde vivir con mis hijos. Y pues si muchachas, siento que soy bendecida por tener un lugar que es mi hogar. Entonces, pues si muchachas, también las invito a que me sigan en mi otro canal de manualidades y que me sigan en mis redes sociales. También regalenme su like, ya hablando de regalar y de dar. Regalenme su like y pues compartan el video también, ¿sí? Para que pues me ayuden a que siga llegando más gente al canal y seamos pues más los miembros de esta hermosa familia. Los quiero mucho, hasta la próxima. Bye.